Ese PC, ese computador o estátil o fijo que usted puede tener sin uso para que nos diga dónde podemos ir a retirarlo y de esta manera favorecer a algunos de nuestros alumnos con instrucciones e información a su casa. Bien, aparte de eso, reiterar que esta es una videoconferencia que organiza ACIMET Asesorías, Soluciones Financieras para Enfrentar la Crisis y Reeducarse al Mercado. Como es una charla de nuestro ACIMET Asesorías, quiero dejar con ustedes y darle la palabra a la gerente de ACIMET Asesorías, la señora Patricia Silva. Muy buenos días Patricia, le cedo el micrófono. El micrófono. Patricia tiene que abrir el micrófono. ¿Ahí sí? ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí se escucha. Ah, ok. Bueno, gracias Marcelo. Bueno, buenos días a todos los que están hoy día participando online en esta mañana. Nosotros como ACIMET Asesoría y recogiendo también la petición de ACIMET AG, digamos, quisimos ofrecer esta charla Soluciones Financieras para Enfrentar la Crisis y Readecuarse al Mercado, junto a nuestros socios estratégicos financieros que es la empresa Integral Chile. Esta charla pretende ayudarlos, a cada uno de ustedes, a entender mejor las alternativas que ofrece hoy día el mercado, tanto los proyectos que ha ido sacando el gobierno, ¿verdad? Y las herramientas existentes que hay privadas. De tal forma que ustedes puedan elegir cuál de ellas les parece más adecuada a su empresa, si así lo requisiese. Los expositores hoy día son directores de la empresa que tenemos nuestra alianza y que se llama Integral Chile. Nemo Castelli, muchos de ustedes lo deben conocer por su cercanía, por los años que está en ACIMET. Nemo es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, posee una amplia experiencia en áreas financieras, en la banca, y luego como gerente general y director de varias empresas, todas de nuestro rubro, como las del grupo Temcor, donde está la maestranza y la fundición Vespucio, Cainza con metal, y luego estuvo muchos años en EDICE, metalúrgica. Marcelo Matus, otro de los directores de Integral Chile, que también es nuestro expositor hoy día, es ingeniero comercial también de la Universidad de Chile, tiene un MBA de la Adolfo Ibáñez, tiene amplia experiencia en el área financiera, como gerente de administración y finanzas, en manufacturas y textiles índigo, y desde el año 97 hasta la fecha es socio y director de Integral Chile, donde, por supuesto, ha asesorado a múltiples empresas en todos los temas financieros que pudieran tener. En este minuto dejo con ustedes a Nemo Castelli, que será nuestro primer expositor. Muchas gracias Patricia, y si me permiten un par de minutos, yo solamente quería contar mi presencia como director asociado con Integral Chile, porque estuve más de 25 años trabajando en el sector metal mecánico. Muchos de ustedes me conocen por esa razón, probablemente, pero ahora estoy dedicado a otro tema, que es la consultoría, la asesoría financiera y todos los temas relacionados con el rubro. A Integral lo conozco hace muchos años, trabajé con ellos en distintas empresas para financiar proyectos, tomar financiamientos adecuados a inversiones, y de ahí venía una relación de muchos años. Por lo cual, con la evolución profesional, bueno, me integré con ellos, estoy trabajando con ellos, y es la razón por la cual estoy hoy día como director y en esta charla por parte de Integral. Integral es una empresa que se dedica al tema financiero. Desde antes de los sucesos de octubre, y frente a la coyuntura que se generó en esa época, y posiblemente a la emergencia actual, nos hemos acercado y logrado acuerdos de cooperación con entidades gremiales, pensando en ser una herramienta más, en estar cerca, en entender la problemática de los sectores, en la problemática de empresas similares, y ser una opción de ayuda. Esto permite una colaboración técnica y un aporte a los sucesos que cada entidad gremial, naturalmente, siempre quiere hacer, y es parte de las funciones. Como decía Patricia, tenemos un acuerdo estratégico con el CIMET, donde aportamos nuestro conocimiento y experiencia. Integral, tenemos una experiencia de 26 años, básicamente en análisis y búsqueda de financiamientos adecuados para cada caso, para cada empresa, según la situación. Esto requiere un análisis, un estudio, y es nuestro aporte. Estamos especializados en financiamientos, obviamente bancarios y no bancarios, también nacionales e internacionales. Pero previo a una revisión o presentación de soluciones, es esencial efectuar un análisis de estado de citación, definir estrategias, revisar planes de negocios, y ver con claridad el objetivo que queremos lograr, que en la práctica es la búsqueda de soluciones lo más definitivas posibles y adecuadas para la realidad de cada empresa. Ese es nuestro objetivo y ese es el aporte que pensamos y creemos que podemos entregarle a ustedes. Me gustaría dar la palabra, un par de minutos, a Marcelo Matus para que se presente y agregue también algo a lo que ya decía Patricia. Gracias. Gracias. ¿Marcelo? Sí, buenos días. Antes que todo, primero que nada, como siempre digo, un honor estar acá, un honor estar siendo parte de estas charlas. Agradecerle a Marcelo Fuster por tener la oportunidad de poder compartir las experiencias y las vivencias que como compañía hemos tenido en estos 26 años. Hace ya más o menos un mes que estamos enclaustrados las 22 personas que trabajan en nuestra compañía y en las empresas filiales a nuestra organización. Pero nos ha motivado un propósito tremendamente socioempresarial que lo hemos bautizado así, con el único propósito de dar a conocer qué cosas se pueden implementar, qué cosas se pueden hacer, qué cosas son viables. tratar de aterrizar al máximo las herramientas que existen y compartir un poco de vivencias y experiencias en situaciones de crisis que nos ha tocado vivir en estos 26 años para un poco sacar a la superficie las cosas que sean implementables o no, que están a nuestro alcance y que efectivamente pueden ayudarnos como empresarios en este periodo que va a ser tremendamente duro. Agradecerle a CIMETA, agradecerle a mi querido amigo Nemo de pertenecer y de haberse incorporado a Integral Chile hace varios meses atrás, después de un camino recorrido entre una relación de amistad laboral y comercial que nos ha unido cada vez más en las inquietudes que tenemos en común y solamente esperar de que lo que planteemos ahora tiene un solo espíritu. Levantar a la superficie algo que efectivamente les sirva, poner arriba de la mesa algo que efectivamente sea implementable y compartir con ustedes experiencias y vivencias para que veamos cómo podemos enfrentar esta situación que nos afecta a todos. Así que dejo a Nemo para que partamos con esto y veamos que sea algo productivo, entretenido y que efectivamente les sirva a todos ustedes. Nos vemos en un ratito más. Muchas gracias. Haciendo un recuento del último tiempo del sector metalúrgico, metalmecánico, es importante considerar y recordar que hemos tenido un mercado tremendamente cambiante. Yo diría que especialmente en los últimos 15 años. Pasando entre medio por la crisis del año 2008, hubo una recuperación posterior, hubo sectores como la minería que demandó mucho elemento estructural en los siguientes 3-4 años, pero siempre con volatilidad, siempre con un mercado, siempre con un tema financiero complejo y cambiante. En este periodo se hizo presente la competencia externa creciente, una competencia dura para algunos nichos del mercado nuestro en el área metalmecánica. Posteriormente, los años 2014 a 2017, bajó mucho el volumen de actividades, todos recordamos ese periodo, contracción de inversiones, y llegando después a la crisis social del 2019, a fines del año pasado, y ahora en el estado en que estamos, con el COVID, que es un nivel de crisis importante, mundial, internacional, que nos afecta en todos los sectores, algunos más que otros, evidentemente. Pero, ¿qué pasa hoy día? ¿Y qué se espera para este año? En concreto, estamos en una recesión global. Tengo acá algunos números de proyecciones del Banco Central de Chile, en que el Banco Central programa una recesión internacional y que para Chile proyecta una reducción del PIB para este año en 1,5% y 2,5%. Eso lo dijo en el IPOM del mes de marzo, pero hoy día ya está pensando que va a ser algo más. El Fondo Monetario plantea 4,5%, otros plantean un 5, un 5,7%. En Chile, naturalmente, estamos en un año extremadamente complicado que va a generar evidentemente menor actividad, menor comercio, cesantía, menores ventas y eso es un hecho objetivo indiscutible. A nivel internacional se proyecta por parte del Fondo Monetario que la economía mundial se va a reducir en un 3%. Economías importantes como Estados Unidos se proyecta un 5,9% negativo, Europa 7,5%, etc. Se salva hacia emergente y proyectan para China 1,2% positivo y hay que considerar que China en los últimos años estuvo creciendo entre un 6,5%, 6,8%, 7% en los últimos años y un 15%, o sea, que China llegue al 1% y el efecto que tiene esa economía en el concierto mundial es súper relevante. todas estas cifras son extremadamente negativas. Si vemos algunos otros indicadores para Chile hay una contracción de la inversión violenta, contracción de la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? En que estamos frente a una recesión internacional, estamos frente a una reducción de actividades en que se espera para el cuarto trimestre, tercer trimestre, perdón, de este año, tercer cuatrimestre de este año, es decir, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, una recuperación. Se habla incluso de un 5% positivo y con ese positivo de 5% en el cuatrimestre llegaríamos a fin de año con un negativo de 4, 4,5, 3,5 negativo. Pero esto está sujeto a ciertas condicionantes relevantes. Lo primero es que el control sanitario se logre que el programa sanitario, la contención de los contagios y mejor la salud tenga resultados positivos como los que están proyectándose, proyectándose. En segundo lugar, que el control de la situación social pendiente también se logre y no reaparezcan los problemas que tuvimos el año pasado desde el extremo que ocurrió a fin del 2019. Pero también es fundamental para esta recuperación del último cuatrimestre y en adelante, ojalá, que la capacidad productiva se mantenga vigente y que las empresas mantengan y logren sobrevivir a la crisis. Pero para esto cada uno debe lograr implementar acciones que permitan su continuidad. No cabe ninguna duda que el problema de caja, no cabe ninguna duda que el problema de menores ventas generado por menor consumo, por la falta de inversiones, por proyectos que se postergan, van a generar evidentemente un problema financiero. que se requiere hacer, analizar la empresa, proyectarse, ver planes de negocio, revisar dónde estamos. Para esto hay herramientas que se están utilizando como el PESTEL. PESTEL es un análisis integral, un análisis global analizando lo político, lo económico, lo sociocultural, tecnológico, ecológico ilegal. Como todos estos elementos le afectan al entorno en que está la empresa desarrollando sus actividades. Hoy día no basta con un análisis de caja, no basta con una proyección financiera y económica, hay que considerar también otros elementos que son esenciales y que afectan al resultado operacional y económico de la empresa. Hay sectores como los sectores hoteleros, sector turismo, restaurantes, casinos, el consumo en general, el comercio, en que sin duda están tremendamente golpeados y su recuperación va a ser a muy largo plazo. los que logran sobrevivir. ¿Quién hoy día va a pensar en hacer un viaje por turismo? ¿Quién de nosotros en los próximos 90 días va a pensar ir a un restaurante? Es algo complejo. Afortunadamente el sector metalúrgico, metalmecánico tiene otra condición que también se afecta evidentemente pero que está en otro nicho del mercado, en otra actividad que es posible que muchos ojalá casi todos logremos sobrevivir. Pero cada empresa tiene soluciones distintas. Lo importante es lograr demostrar y definir si el negocio es sustentable, si el negocio es viable y que puede proyectarse en el tiempo hacia el futuro. Y ese análisis es parte de lo que creemos que se debe hacer considerando los distintos elementos que están planteados ahí en la lámina de lo político, lo económico, lo sociocultural, lo tecnológico, lo ecológico y lo legal. el objetivo general es poder revisar el modelo de negocios, adaptarse a la nueva situación, buscar el financiamiento adecuado para la nueva situación, evidentemente con un control de gastos y un plan sin duda fundamental de organizaciones, de productividad mejor y pensar en uno de los planteamientos importantes que ha hecho ACIMED en la industria 4.0 en la tecnificación y en globalizar nuestra industria en Chile. Es importante que las empresas logren estabilizarse, como dice la lámina, buscando soluciones creativas y estas soluciones creativas permitan replantear los negocios. En este mundo cambiante, en la crisis actual, no podemos quedarnos estáticos, tenemos que pensar distinto. En lo político, pensando en el PESTEL, sin duda que es urgente un acuerdo político nacional. Lo han dicho algunos connotados dirigentes, expresidentes recientemente. Si seguimos en las dificultades que habían se dificulta la recuperación, hay que disminuir la efectividad, crear confianza, estabilidad y ese tipo de elementos tenemos que considerarlos en un plan de negocios, tenemos que considerarlos en qué hacer en cada caso, en cada empresa para poder seguir adelante y cómo le afecta ese entorno a mi actividad. Y ese tema va de la mano con lo económico para lograr conseguir una estabilidad de la empresa en el entorno que está y escoger la alternativa de financiamiento que corresponda. hay que revisar modos de negocio, hay que reorientarse, muchos a lo mejor reinventar actividades, pero la adaptación al cambio, la adaptación ante situaciones inesperadas, ¿quién pensaba en octubre o en noviembre o en diciembre o en enero que íbamos a estar en la situación actual y el pasado solamente 90 días? Tenemos que poder reaccionar, tenemos que tener la capacidad de replantear las actividades, pero para que eso pueda tener sustentabilidad, el financiamiento es algo fundamental. No siempre uno puede innovar, no siempre uno puede cambiar sin tener el financiamiento adecuado y creo que esa es una de las columnas fundamentales para poder avanzar. La información es fundamental para poder desarrollar un modelo de negocios adecuado, nuevo y vigente que se proyecta al futuro. Herramientas hay, hay herramientas bancarias, no bancarias, particulares, nacionales, internacionales. En integral tenemos la experiencia de haber financiado proyectos en Chile con fondos internacionales a través del Banco Latinoamericano de Desarrollo, Reconocimiento y Fomento y eso sí es posible. Hay que trabajarlo, hay que proyectarlo y se puede hacer. Yo creo que lo fundamental es el realismo. Hay negocios de muchos años, hay empresas que tienen una larga historia, pero el cambio actual de los mercados, del entorno, del tema político en Chile que ha tenido situaciones por todos conocidas desde el último tiempo, nos obliga a pensar distinto, nos obliga a innovar, nos obliga a adaptarnos y en cualquier actividad económica el financiamiento es lo esencial para poder mantener la estabilidad. Marcelo va a continuar y nos va a hacer llegar una serie de antecedentes, de herramientas concretas, de posibilidades, de cómo hacerlo y las experiencias cotidianas integrales. Marcelo. Gracias Nemo, muchas gracias. Antes que todo, primero que nada agradecer la introducción que ha hecho Nemo respecto de poder entender en dónde estamos parados, yo creo que antes de tomar cualquier decisión en materia financiera, lo primero que tenemos que reconocer es qué es lo que nos está afectando y bajo qué esquema estamos enfrentando nuestro propio sector industrial. Tenemos que entender que como decían por ahí, Chile cambió, pero no solo Chile cambió, el mundo cambió, todo cambió y hoy día la forma de enfrentar los negocios es diametralmente opuesta a cómo lo veníamos haciendo hace unos cuantos años atrás. Lo más probable es que lo que ayer me hizo ganar plata hoy día no me haga ganar platita, lo más probable es que lo que ayer me resultó como modelo de negocio al interior de la compañía hoy sea muy distinto y lo primero que tenemos que entender tal como muy bien lo decía Nemo es que estamos enfrentados a una realidad política, económica, social, tecnológica, económica y legal diametralmente distinta. Hoy tenemos que pensar y no solo tenemos que pensar, tenemos que repensar nuestra compañía, tenemos que pensar con claridad dónde estamos parados, cuáles son las herramientas y los elementos que nos están afectando para poder tomar las decisiones que sean las más apropiadas con un único propósito, mantener y lograr generar la estabilidad de nuestra compañía para poder dar un gran salto y poder llegar a enero del 2021. yo creo que ese es el gran desafío el gran desafío para nosotros y para nuestras más de 500 empresas clientes que hemos estado en permanente contacto con ellos desde hace un mes con un programa que se llama Protección Empresarial es orientarlas para ver cómo logramos dar un salto para llegar al 2021 es como que tuviéramos que lograr pasar este puente una cosa que va a ser muy dolorosa muy triste pero el gran desafío es llegar a enero del 2021 y eso hace que todo lo que significaba el presupuesto que yo había definido en noviembre o en diciembre para el año 2020 lo vamos a tener que tomar lamentablemente a rogar y tirar a la basura porque vale absolutamente nada hoy día tenemos que pensar en cómo logramos sobrevivir porque un poco vamos a conversar de eso y de cómo lo hemos estado haciendo con varias empresas clientes nuestros para lograr ese propósito y ese objetivo que creo que es la base que nos convoca todo esto sobre la base del mayor dolor que tenemos hoy día que es cómo logramos hacer frente no solo a nuestras acreencias sino que cómo logramos hacer frente a los requerimientos de capital de trabajo hay cosas que vamos a poder manejar y hay cosas que van a estar en manos de terceros y aquí en momentos de contingencia aquí en momentos de tormenta como los que nos persiguen hoy día no podemos seguir trabajando sobre la base de la esperanza de que voy a lograr comunicarme con el banco para que me pase ese crédito COVID-19 porque al final del día depende de la evaluación que esa institución financiera haga y depende básicamente de la intención de ellos y no solo de ellos sino que de la posición en la cual yo me encuentre hoy pero lamentablemente tenemos un tercero metido en el medio y por ende un poco esas diferenciaciones son las que quiero que hagamos para ver qué herramientas efectivamente podemos utilizar que nos permitan lograr el objetivo de llegar a enero 2021 yo participé activamente en la charla que dio Mario Marcel hace un par de días atrás que la encontré tremendamente interesante y me quedé con un mensaje y con una idea tremendamente clara que un poco también la hemos ido traspasando a nuestras empresas clientes y que creo que es útil que la levantemos antes de empezar a hacer la bajada hacia lo que yo me imagino que ustedes están esperando y que vamos a tratar de que sea lo más didáctico posible y lo más pragmático para ver y levantar a la superficie estas herramientas y veamos y podamos discutirlas en el tiempo y en el espacio para ver cuál de ésta aplica a cada una de vuestras compañías y cómo las podemos utilizar él dijo bien claramente dos cosas primero refiriéndome a lo que decía Nemo también se espera que el próximo año 2021 esto tenga un rebote importante y que nos enfrentemos a una V es decir vamos a caer fuertemente de aquí a diciembre pero vamos a rebotar muy fuertemente en el año 2021 cerrando con un PIB negativo entre el 4,5 y el 5% este año y logrando crecer el año 2021 en el orden de entre el 5 y el 5,3% anual pero para que ocurra eso tenemos que resistir esta caída y para resistir esta caída y llegar vivos al 2021 tienen que dar dos cosas uno que la autoridad sanitaria mantenga el tema de la pandemia controlado y dos que es lo fundamental que las empresas logren llegar vivas porque al final del día son las empresas las que son el motor de la economía para que podamos el 2021 crecer y recuperar el 5% que vamos a perder este año yo me quedé con esas dos ideas y dije de un poco de esas dos cosas ¿qué es lo que nosotros podemos manejar? el tema sanitario está en manos de la autoridad no tenemos nada que hacer ahí nosotros como empresarios pero si lo que podemos hacer es ver cómo tomamos esta segunda variable y trabajamos muy fuertemente para poder tratar de llegar al año 2021 y allí es en donde nos hemos concentrado más aún hoy día y para eso lo primero que hay que reconocer y haciendo la bajada de las herramientas ¿qué cosas hoy día podemos usar? ¿qué cosas no podemos usar? ¿y qué cosas están activas? ¿qué cosas hemos hecho con algunos clientes nuestros? y vamos a conversar de algunos ejemplos prácticos y pragmáticos para que ustedes se den cuenta que las cosas sí se pueden hacer cuando uno tiene presente de que tiene que cambiar yo creo que el primer elemento acá es darse cuenta que tenemos que cambiar que tenemos que actuar de una manera distinta el mercado cambió recuerden que va a haber un nivel de desempleo no menor en este país lo que va a significar una caída del consumo no menor lo que va a significar una caída de la inversión no menor y todo eso nos va a pegar a nosotros como industria metal mecánica por ende no podemos perder de vista eso cuando hagamos ese presupuesto de ventas y digamos para poder construir ese flujo para saber cómo enfrentamos la situación financiera de la compañía no vamos a poder dejar de lado ese análisis Pestel para decir mira lo que vamos a vender de aquí al cierre del 2021 tiene este respaldo que es un respaldo muy distinto al respaldo que había en el año 2019 2020 habida consideración de eso lo primero que tenemos que internalizar es cuáles son las herramientas más populares y las que están más conocidas hoy día y vamos a ir haciendo una bajada respecto de lo que yo creo que muchos de ustedes saben muchos de ustedes por las noticias por la televisión lo mismo que dijo Mario Marcel conocen etcétera etcétera en donde lo primero en que hubo un plan y un programa por casi 12 mil millones para proteger a los trabajadores y para proteger a las empresas y por qué pongo esto y lo voy a ir haciendo en este orden para que un poco se den cuenta con relación a lo que yo les estoy tratando de manifestar que hay cosas que podemos hacer que están bajo nuestro control y hay otras cosas que no están bajo nuestro control esto que fue lo primero que lanzó el gobierno efectivamente está bajo nuestro control y no me gana la menor duda que todos y cada uno de ustedes los han utilizado y bien utilizado pero está bajo nuestro manejo porque yo como compañía puedo suspender el pago del PPM yo como compañía puedo postergar el pago de IVA por tres meses yo como compañía puedo postergar el pago del impuesto de primera hasta julio yo como compañía puedo implementar estas tres iniciativas y la aceleración del pago de proveedores del Estado depende del Estado pero dentro de estas materias que van apuntando hacia la liquidez de la compañía hay tres elementos que dependen de mí sin embargo no hay que perder de vista que de estos tres elementos hay uno solo que nos pega en caja que es la suspensión del pago del PPM porque el resto hablándolo en buen chileno tengo que tomarme todo esto y echarlo a la mochila y la mochila la voy a tener que llevar durante los próximos tres meses y después la voy a tener que volver a descargar porque al final del día es una postergación finalmente viene a ayudarnos por estos tres meses pero no es una solución radical en términos de lo que necesitamos como empresa y eso es lo primero que tenemos que empezar a reconocer sobre la base de armar y articular un presupuesto que sea muy distinto al que armé yo en noviembre y diciembre para reconocer qué es lo que necesito sobre la base de la estructura de financiación que requiere mi compañía ante esta nueva realidad porque claro esto me va a servir para navegar los próximos tres meses pero en julio ya me voy a encontrar con un doceavo o con un sexto según corresponda de mayor erogación en materia de caja que lo que regularmente y normalmente tenía y tal vez me encuentre con la misma venta y con la misma estructura de costos y de gastos el siguiente elemento es el gran plan que está muy de boga que este plan por los cinco mil millones de dólares que es el plan que va en la dirección de fortalecer el sistema de garantías estatales y aquí me quiero detener un segundo porque yo creo que una de las compañías y aquí lo que digo a mucho orgullo que sí conoce cómo funciona el sistema de garantías estatales es la empresa que nosotros representamos que es Integral Chile en el año 97 se creó el primer programa de garantías estatales que fue trabajado en conjunto por parte de nuestra compañía con Corfo y que fue el programa de cauciones solidarias en donde el Estado se constituía ni siquiera como aval que es el programa que existe hoy día sino que como codeudor es decir no pagaba la compañía pagaba al Estado codeudor y ese programa se llamó el programa de cauciones solidarias que después de cuatro años de trabajo conjunto con Corfo derivó en el programa que ustedes conocen hoy día que se llama FOGAPE FOGAIN SUCO SUCO Inversión COVEX y a lo mejor muchos de esos nombres ni siquiera o Corfo Reprogramación que muchos de esos programas tal vez a ustedes ni siquiera los hayan escuchado pero sí existen y sí existen instrumentos de garantías estatales al igual que este que se amplió pero que sirven para reestructurar pasivos que sirven para empresas exportadoras que se utilizan para efectos de reprogramar inversiones que hice en el pasado que se utilizan efectivamente como una herramienta de garantía estatal que pueden servirnos hoy día pero que no están bajo el control nuestro en esa época en el año 97 se creó este programa de cauciones solidarias en donde en alguna medida apoyamos a Corfo en la creación de su reglamentación y finalmente salió ese reglamento reglamento que permitió salir porque cada vez que hay crisis salen este tipo de cosas en el año 97 98 ustedes se recordarán la crisis por la cual estábamos pasando las empresas igual que ahora se estaban cayendo a pedazos y fuimos a golpear la puerta de Corfo y les dijimos ¿saben qué? algo tienen que hacer ustedes algo tienen que hacer algo tienen que hacer porque si no esto va a terminar en un desastre empresarial no menor y ahí don Roberto Jempel don Pepe Carvallal y don Jaime Acevedo nos dijeron trabajemos juntos en este programa desarrollemos algo para poder mitigar el perfil de riesgo de las empresas ante la banca y nos pusimos a trabajar fuertemente en el año 97 y creamos el primer programa de garantías estatales que se llamó como les decía anteriormente el programa de cauciones solidarias y ahí Jaime me llama y me dice tráeme una compañía que sea una empresa que lo esté pasando mal para poder generar un plan piloto sobre la base de lograr la aprobación del primer instrumento de garantía estatal en Chile y ahí no solo nos encontramos con la empresa de cosmética nacional ahí tuve el tremendo placer de conocer a mi querido enemigo Nevo Castelli en cauchos industriales tomamos Caínza levantamos la posición real de esa compañía que lo estaba pasando muy mal igual que ahora en un escenario muy parecido pero yo creo que este es más dramático dijimos esto es lo que podemos hacer presentamos el plan de negocios de esa compañía ante Corfo y finalmente nos aprobaron ese programa de garantía estatal en donde créanme que peleamos luchamos la verdad que fue tremendamente duro un trabajo muy duro para poder sacarlo adelante pero finalmente lo logramos y no solo lo logramos con cauchos industriales sino que con con maestranza espucio con con médica nacional con el grupo de Amadeza Madegom la química Miralles con Alejandrito Miralles con Calán en el sur con los criadores etcétera 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 y logramos apoyar a estas compañías en la implementación de estos instrumentos de garantía entonces hay que tener muy claro de que si uno no sabe dónde ir cómo ir la verdad es que esto puede transformarse simplemente en un muy buen discurso y de ahí les voy a dar mi opinión respecto de esta situación en que creemos nosotros que se va a transformar para que esto efectivamente pueda fluir hacia donde tiene que fluir fíjense que cuando aprobamos el primer instrumento de garantía estatal que se llamaba el programa de causaciones solidarias en aquella época Jaime me llama y me dice oye mira te quiero comentar aquí está la aprobación del comité ejecutivo de Corfo para otorgar a cauchos industriales para les doy el ejemplo de cauchos para que sean más familiares a ustedes digamos nada más esta garantía por el 60% del monto total de la operación de financiamiento así que me dijo toma aquí tienes una tarjeta de un banco de color azul y aquí tienes una tarjeta de un banco de color rojo anda y licita el crédito consigue la mejor tasa fui a ambos bancos me entrevisté con uno de ellos primero con el de color rojo le presenté el programa le presenté el plan de negocio de cauchos industriales miró la carta que me había dado Jaime donde decía que se daba esta garantía estatal y lo primero que me dijo fue mira y los socios no tendrán una garantía mejor y la empresa no tendrá una garantía hipotecaria me dijo para qué nos vamos a meter en esto y la verdad no le dije yo sé por qué la compañía no tiene garantía por algo venimos con esto mira me dijo déjame verlo lo voy a ver y te llamo como siempre digo yo todavía estoy esperando que me llame fui donde Jaime le dije Jaime toma aquí está tu carta que ya sabes lo que vale porque pasó esto le conté la historia finalmente ahí Jaime en moneda 921 tercer piso en Corfo me dijo ponte la chaqueta y vamos a ir a hablar con un banco color lila que está aquí cerquita porque antes ese banco era muy chiquito hoy día han ganado mucha plata y su casa matriz están a poquindo y fuimos a ese banco y pedimos hablar con el gerente general del banco que era en esa época don Adolfo Cotocornal él nos recibió muy gratamente ahí en Agustina frente a un edificio que es de una compañía de seguros llamó al fiscal le dijo toma ve si esto mitiga provisiones y ya vamos a hablar de eso habla con la super hoy comisión de mercado financiero para ver si esta carta mitiga provisiones y si mitiga provisiones implementamos esta operación y llamas inmediatamente a Marcelo para poder implementarla créanme que no alcancé a llegar a mi oficina cuando me estaba llamando el fiscal diciéndome que había hablado con la gente de la super y con la comisión de mercado financiero y que le habían aprobado que ese instrumento si le mitigaba provisiones al banco y por lo tanto me dijo el fiscal por instrucciones de don Adolfo necesita que implementen inmediatamente esta operación primero porque porque había ido con Jaime y ustedes saben que Corfo actúa como banca de segundo piso y en segundo lugar porque había ido o habíamos logrado conversar con el gerente general del banco procesos de aprendizaje tienes que saber qué timbre tocas con quién lo tocas y cómo te mueves al interior para que esta cosa funcione este programa yo creo que si va a funcionar pero hay que tener presente algo que dijo Nebo hay sectores industriales que van a estar tremendamente vetados por la banca ¿por qué? porque no tienen vuelta por los próximos dos, tres años y todo el canal Horeca Hotel, Restaurant, Casino yo creo que muchos de ustedes me comprenderán cuando les digo quién va a ir a un hotel hoy día quién va a ir a un restaurante quién va a ir a un casino hoy día los cines ¿qué sacamos con pasarle plata? y así me lo han dicho los bancos y las instituciones financieras ¿qué saco con pasarle plata a ese restaurante si técnicamente su venta se va a ir a un 30% ¿cómo me paga esto? yo no estoy para ejecutar una garantía del Estado la garantía del Estado está para poder apalancar en este caso capital de trabajo ni siquiera inversiones capital de trabajo aquellas empresas ojo y cuidado con esto que sean viables pero viables no en tres años más viables el 2021 así de claro y eso es lo primero que tenemos que tener claro para saber si esto lo vamos a poder utilizar o no Nemo decía hace un rato tenemos que mirarnos el ombligo y analizar nuestra compañía para ver su viabilidad en el tiempo ¿por qué? porque van a haber sectores industriales como el sector industrial metal mecánico que si va a tener oportunidades para poder lograr levantar este tipo de financiamiento pero lo primero que tenemos que mostrar es que tenemos que dar a conocer cómo vamos a pagar esto esto no es gratis y en segundo lugar está claramente segmentado y aquí voy a ir con mi propia opinión que la he recogido en función de las conversaciones que hemos tenido con todos los gerentes alguien se ha preguntado ¿por qué esta garantía se amplió como nunca en la vida hasta empresas que facturan entre 600 mil y un millón de UEF un millón de UEF ¿por qué en nuestra opinión que nace de todo este networking y de todo el recoger de comentarios es porque efectivamente empresas que tienen hasta un millón de UEF tienen la capacidad potencial mayor de resistencia de saltar a enero del 2021 entonces como estas compañías que facturan hasta un millón de UEF tienen mayor capacidad de resistencia de poder llegar a enero del 2021 y discúlpeme que sea majadero pero una de las cosas que hemos aprendido en estos últimos dos meses es que lo que tenemos que meternos aquí en la cabeza es que tenemos que llegar a enero del 2021 es el primer foco ¿cómo llego a enero del 2021? ¿por qué empresas hasta un millón de UEF? porque efectivamente esas compañías tienen la capacidad y la musculatura financiera para poder resistir y gran parte de esa plata y vuelvo a reiterar es nuestra opinión que nos hemos formado en función de lo que hemos recogido y nuestra misión es transmitírselas a ustedes para que esto por lo menos le den un par de vueltas respecto de la opinión de una compañía que vive inserta en el sector industrial financiero y que vivimos metidos dentro de esto es porque esas compañías además de tener la mayor capacidad de resistencia efectivamente gran parte de la plata se va a ir para allá ¿para qué? para que esto empiece a caer y empiece a decaer hacia las empresas más pequeñas me explico estas empresas también lo están pasando mal pero al contar con una cantidad de financiamiento necesario hasta 250.000 UEF imagínense 250.000 UEF estamos hablando básicamente de 6.000 millones de pisos eso al final caiga como cascada hacia la pequeña y mediana empresa pero yo como banco que es al final el banco el que asume el riesgo me digo mi riesgo independientemente que tenga una garantía estatal detrás ¿por qué? porque el mercado financiero ya lo vamos a ver respecto del tema de las provisiones que es el gran temazo hoy día la banca se está viendo fuertemente afectada por el incremento en la morosidad que hace que tengan que poder generar niveles de provisiones horrorosos y por lo tanto la gran concentración en donde hoy día están los bancos es sacarse esa mora por los próximos 3, 4 meses sacarse esa mora por los 3, 4, 5, 6 meses futuros ¿para qué? para poder llegar a enero del 2021 para que la foto del banco al 2020 sea lo menos mala posible para efectos de clasificación de riesgo internacional y su clasificación de triple A++ no se la bajen ¿para qué? para que pueda seguir contando con el financiamiento de organismos internacionales como Banque Segundo Piso y para que esto no esté en un default en materia bancaria ¿y dónde más desde nuestro punto de vista se va a ir la platita? al otro extremo a las empresas más chicas que tienen una cobertura de un 85% por lo tanto hay un solo un 15% de riesgo y no solo eso hablan de 3 meses de venta por lo que hemos recogido vuelvo a reiterar en mi opinión yo creo que con suerte esas pequeñas empresas les van a dar un mes de venta entonces dentro de nuestro punto de vista creo que vamos a estar en los dos extremos en las más chicas por el rango de cobertura y en las más grandes por la capacidad de resistencia y en las más pequeñas para poder mitigar el riesgo el riesgo del impago pero esta situación vuelvo a reiterar en donde estamos todos esperanzados todos viendo que nos van a pasar tres meses de venta todos que mira hay este instrumento de garantía estatal que se llama FOGAPE en donde la banca tiene la mejor disposición no me cabe la menor duda que la banca tiene la mejor disposición pero aquí hay un tema de riesgo en donde efectivamente le van a pasar plata a aquellas empresas que puedan efectivamente devolverlo esto no es para todos es para aquellas empresas que puedan cruzar ese puente y por eso la CMF tomó una serie de medidas para apoyar a la banca a mitigar las provisiones para tratar de equilibrar esto el tratamiento regulatorio que facilita la postergación de hasta tres cuotas de crédito hipotecario ¿por qué? porque si yo iba como cliente al banco y le decía postérgame las tres o cuatro próximas cuotas banco provisiona porque por algo te está pidiendo que la postergues porque se ha incrementado el riesgo de ese sujeto de crédito así que aumentame la provisión eso lo eliminaron ¿para qué? para que al cierre del 2020 a la banca no le pegue provisiones y no pueda y no terminemos con un sistema financiero altamente cuestionado porque otra cosa que no puede pasar con lo que está ocurriendo hoy día es que tengamos un problema en el sistema financiero y enfrentemos una situación como la que pasó en el año 82 porque eso sería como la guinda de la turma y por lo tanto todas estas medidas de la comisión van en esa línea van en la línea de cómo logramos mitigar el tema de las provisiones para que la posición de la banca sea cada vez más fuerte respecto de la financiación internacional facilidad para que los bancos flexibilicen los plazos de crédito a deudores de empresas se flexibilizan también ahí las provisiones antes tenías que clasificarlos en B1 B2 o B3 un cliente que estaba en A6 eso significaba un 10% o 15% más de provisión para el banco al resultado lo levantaron posibilidad de usar excedentes de garantía hipotecaria para crédito a empresa lo mismo por algo las compañías o los bancos le entregaban el 70 o el 80% de financiación a las empresas porque por normativa no podían entregarle más por una política de riesgo levantaron eso y por lo tanto pueden llegar al 100% ojo con eso ojo con aquellas compañías empresas de este sector industrial que tengan garantías hipotecarias en una institución financiera en donde la cobertura o la relación deuda-garantía sea 75% porque si podemos presionar a esa institución financiera o a otra y ahí vamos a conversar un poco de eso para que nos den el 100% a eso se refiere con la posibilidad de usar excedentes de garantías hipotecarias para créditos a empresa porque antes teníamos la restricción que no le pasaba más del 80% porque si le pasaban más del 80% provisión para el banco esa provisión se eliminó extensión de plazo de venta de bienes recibidos en pago por los bancos había muchas compañías hoy día que al entrar en normalización yo no sé si han escuchado este término pero sabes que como te debo 100 y el bien vale 100 te voy a dar en pago el bien y se generaban daciones en plazo en pago a eso se refiere con la venta de bienes recibidos en pago por los bancos una vacación en pago con el bien que yo tenía en garantía pero el banco estaba obligado a venderlo en el periodo de un año y si no lo vendían en un año provisión sacaron esa normativa y la modificación del tratamiento de páginas de variación de derivados que también estaba sujeto a la provisión entonces cuando uno empieza a juntar todas estas cosas y que uno está metido dentro del sistema financiero y permítame que me devuelva un poco cuando veo esto que genera un tema de provisión y luego veo esto que toma medidas la comisión de mercado financiero en términos de las provisiones yo digo claro esto es una medida para ayudar a la pequeña y mediana empresa sí pero también para apoyar al sistema financiero respecto del nivel de riesgo que hoy día tiene nuestro sistema financiero de no entrar en default por eso que levantaron las provisiones por eso que hoy día los bancos y que les ha pasado a todos ustedes no me cabe la menor duda que llamas para preguntar por el plan oye necesito el focap y con suerte te contestan el teléfono con suerte te responden el mail con suerte logras comunicarte con ellos yo si estoy de acuerdo con Mario Marcel y si estoy de acuerdo con Dante Arrigone que hizo el comentario el único banco que por lo menos responde no te da la solución pero por lo menos te contesta el teléfono el banco está porque el resto de la banca privada está única y exclusivamente y créanme que es así dedicado a sacarse la mora la mora la mora para que la morosidad no siga creciendo ¿para qué? para combinarlo también con estas medidas de la comisión de mercado financiero para fortalecer el sistema financiero pensando en que de aquí recién y créanme al 10 15 de mayo vamos a poder tener implementado el sistema que nos permita ver cómo accedemos a esto pero esto va a ser una guerra y una batalla campal porque la fila de empresas llega hasta la Antártida digamos en cada banco y cada banco te manda un mensaje oye no mira hagamos esto mándame los antecedentes estamos esperando a ver lo que pasa etcétera etcétera ¿por qué les digo esto? porque en definitiva el primer plan en materia tributaria si lo podemos manejar nosotros como compañía está a nuestro alcance yo tomo el bastón de lucha y lo implemento el segundo plan sí puede ser pero depende de un tercero y depende de un área de riesgo de una institución financiera no depende de mí y por lo tanto no puedo seguir esperando porque lo que no puedo hacer es no hacer nada como compañía lo que sí tengo que hacer es hacer algo hoy día pero con las herramientas de las cuales yo puedo disponer y manejar de esta no la podemos disponer porque depende de un tercero así la otra herramienta que hemos visto que ha funcionado y que resulta ser de disposición nuestra es todo lo que significa a los acuerdos de reorganización que hoy día viene a representar una de las herramientas más interesantes que podemos utilizar y que como dice aquí nos permite reestructurar los pasivos de nuestra compañía y la normativa nace como respuesta a dotar a Chile de una legislación moderna que apoya a las empresas a su estabilidad financiera permitiendo reestructurar sus pasivos amparados en la ley y esto es algo que sí es una herramienta nuestra pero vuelvo a reiterar lo mismo para empresas que sean viables y que podamos llegar al 2021 ¿por qué? porque yo puedo postular a reestructurar mis pasivos amparados en la ley sobre todo en situaciones en que son ajenas a nuestra gestión empresarial y aquí voy a poner un par de ejemplos en donde como compañía hemos creado una filial que se llama Reset Chile con un equipo multidisciplinario en materia financiera comercial contable tributaria y legal con un único propósito evitar que las empresas se liquiden evitar que las empresas desaparezcan y todo lo contrario lograr hacer que las compañías permanezcan en el tiempo y puedan redefinir su modelo de negocio sobre la base de armar la estructura de financiación que requieren sobre lo que significa situaciones que han generado cambios que no dependen de ellas y por eso hay una frase muy clara que siempre la rescatamos nosotros este procedimiento concursal es un procedimiento que tiene por finalidad reestructurar los pasivos de la compañía cuando es inviable dada su actual estructura de financiación o por situaciones ajenas a su gestión empresarial lo que estamos viviendo hoy día es una situación absolutamente ajena a nuestra gestión empresarial de repente de la noche a la mañana nos sacaron el piso y nos cambiaron el mundo nos cambiaron el sector industrial nos cambiaron absolutamente todo es algo que es ajeno a nuestra gestión empresarial y les voy a poner un caso de una compañía que es o ha sido una de las cosas también más emblemáticas que hemos hecho a través de Reset Chile que es el acuerdo de reorganización de plásticos Mendoza yo no sé si todos ustedes se acuerdan pero hace un par de años atrás entró en vigencia la ley que prohibía las bolsas plásticas de los supermercados ¿se acuerdan? en donde después algún día podemos conversar de qué es lo que hay detrás de todo esto pero al final detrás de todo esto es un negocio retail al final porque al final las bolsas son las mismas y hoy día lo que más hacen es venderlas antes las regalaban y ahora no las venden por lo mismo en esa oportunidad nació esta ley que empezó a prohibir las bolsas plásticas y empezó a prohibir las bolsas camisetas que eran las bolsitas que nos entregaban a todos nosotros en el Jumbo del Lider cuando íbamos a comprar y salíamos con esas bolsas ahora tenemos que llevar nosotros las nuestras o si no nos las venden pero al final el material es prácticamente el mismo y esto pasó porque el retail pasó y ha pasado por una situación tremendamente compleja con el e-commerce lo que ha hecho que sus números cambian radicalmente en materia no solo de márgenes brutos sino de operacionales y de última línea y esa compañía llamada Plásticos Mendoza líder de su sector industrial una compañía que facturaba cerca de 50 millones de dólares al año el 50% de su facturación eran bolsas camisetas y el 50% era film impreso film impreso cuando hablamos de film impreso estamos hablando de aquellas bolsas que envuelven ese pollito para ser bien práctico que vamos a comprar el fin de semana en el supermercado ¿cierto? el papel higiénico todas estas cosas que compramos están envueltas igual en plástico exactamente igual si lo que quitaron fueron las bolsas camisetas porque para que ustedes sepan en un supermercado el gasto en bolsas camiseta representaba entre el 1,8 y el 2,5% de la venta para que vayan dándose cuenta y ahora encima se sacaron ese gasto y nos venden dicho eso Plástico Mendoza la compañía el 50% de su facturación era bolsas camisetas en febrero del año 2018 entró en vigencia la ley que prohibía la comercialización de las bolsas camisetas resulta que a esta compañía le habían dicho que la ley iba a entrar en vigencia en febrero del 2019 y entró en vigencia en febrero del 2018 de la noche a la mañana le quitaron el 50% de la facturación por una ley por una ley que no dependía de su gestión empresarial está bien yo creo que nadie está en contra de que hay que trabajar sobre la base de lo que es la contaminación del país y del mundo en general pero a ellos le quitaron el 50% de la facturación producto básicamente de un tema legal ajeno a su gestión empresarial y por lo tanto de 50 millones de dólares se fue a 25 millones de facturación como una compañía es capaz de sobrevivir con el 50% de la facturación de la noche a la mañana eso mismo es lo que estamos viviendo hoy día ¿qué hizo esa compañía? como el modelo de negocio cambió radicalmente tenía que dedicarse 100% al film impreso es decir a la bolsita que va en el papel higiénico en la toalla no porque cuando vamos a comprar todas esas cosas está envuelto un film esos film impresos tuvimos que redefinir el modelo de negocio pero no íbamos a echar a la basura una compañía que facturaba 25 millones de dólares anuales pero si redefiníamos esto cambiábamos la estructura de financiación la compañía podía ser viable en el tiempo pero para eso necesitábamos un año y medio de gracia y 10 años para pagar el total de la deuda asociada a una facturación de 50 millones de dólares finalmente acogimos a la compañía a la ley 20.720 presentamos el acuerdo de reorganización y efectivamente fue aprobado a finales del año 2018 de la misma manera en que han sido aprobados estos acuerdos de reorganización de estas compañías el último ABCDM hace tres semanas atrás ¿por qué? porque efectivamente son herramientas que nos permiten readecuarnos en el caso de Plástico Mendoza por una ley le quitaron el 50% de la facturación finalmente la banca las instituciones financieras entendieron que por una situación ajena a la gestión empresarial la empresa necesitaba un año y medio de gracia para recuperarse en donde si bien es cierto no le estaba pidiendo al banco que nos pasara más plata pero también le estaba pidiendo efectivamente que no me metiera más la mano al bolsillo y me dejaron un año y medio para poder armar internamente el capital de trabajo que la compañía necesitaba para poder seguir funcionando y la deuda que tenía la podía pagar a 10 años y a UF más 1 y ustedes pueden meterse a la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento y ver lo que yo estoy lo que les estoy diciendo como fue aprobado ese acuerdo UF más 1 10 años un año y medio de gracia con el único propósito de mantener viva la compañía y ahí está funcionando por otro lado ni hablar de Baby Center ni Ingel ni ABCDIN en estos ejemplos en donde hemos tenido el privilegio de participar y apoyar a estas empresas en sus acuerdos de reorganización Baby Center una compañía que sufrió por el e-commerce hoy día el retail lo está pasando tremendamente mal por el e-commerce porque la gran cantidad de transacciones se están haciendo a través de internet y con lo que está pasando hoy día con lo que nos está pasando a nosotros la transformación y que era lo que decía Nemo en el análisis lo tecnológico sí nos va a pegar porque la gente se va a acostumbrar a comprar por internet hoy día el retail lo va a pasar peor de como lo estaba pasando Baby Center se acogió a un acuerdo de reorganización tenía 37 tiendas las redujimos a 22 tiendas el resto es puro e-commerce y se readecó a la realidad empresarial no se les olvide lo que dice acá dice por situaciones ajenas a su gestión empresarial lo que hoy día estamos viviendo es una situación ajena a nuestra gestión empresarial no depende de nosotros y por eso que estas compañías han empezado a utilizar estas herramientas para poder armar esta estructura y de quien depende no de un tercero solo de nosotros solo de tener claridad que negocio voy a desarrollar el día de mañana para poder llegar a enero del 2021 que es la misión que tenemos que meternos en la cabeza y para eso lo fundamental es tener claridad en este plan de negocio que es lo que voy a hacer hoy día a quien le voy a vender que producto porque no se les olvide que los márgenes se nos van a caer que todo el mundo va a empezar a apretar nuestros mandantes van a empezar a apretar y por lo tanto todo cambió el producto el servicio los márgenes el modelo de negocio cambió el mercado cambió la estructura de comercializar y de vender ayer conversaba por esta misma vía con una compañía y me decía yo tengo muy claro que no voy a poder salir a vender hasta diciembre enero el próximo año ¿con qué gente voy a armar esto? al tener claridad de eso ¿qué significa esto en materia de flujos estados de resultados balance en términos de la generación en términos de la vida de la compañía y cómo lo voy a controlar? ¿para qué? para que tengamos claridad que todo lo que aparece acá ahora cambió nosotros siempre utilizamos este formato y hoy día más que nunca hoy más que nunca siempre cuando hablamos de margen bruto hablamos del negocio siempre cuando hablamos de margen operacional hablamos de la gestión y siempre cuando hablamos de la última línea hablamos de la estructura de financiamiento muchas empresas llegan a nuestra compañía y nos dicen mira ¿sabes qué? si no fuera por los gastos financieros si no fuera por los bancos yo sí ganaría plata ¿sí? lo principal es tener claridad por qué esa última línea no es lo suficientemente atractiva y para eso lo primero es identificar cuando nosotros hablamos de margen bruto siempre hablamos de negocio cuando hablamos de margen operacional hablamos de la gestión y cuando hablamos de la última línea hablamos de la estructura de financiamiento lo más triste para una compañía es no tener negocio es decir la relación entre vender y comprar me genera un margen tan pequeño que lo que haga para abajo no sirve de nada ahora puede ser que una compañía tenga un muy bonito negocio es decir un margen de 40 45% pero los gastos de administración y venta son tan altos que hace que ese margen operacional sea muy pequeño allí puedo decir que tengo un serio problema de gestión ahora puede ser que la compañía tenga un muy bonito negocio una muy buena gestión pero efectivamente los gastos financieros son tan altos que hace que esa última línea sea muy pequeña ahí podemos decir que la compañía sí tiene un serio problema de estructura de financiamiento hoy tenemos que mirar los negocios y las empresas más que nunca desde este punto de vista ¿por qué? porque dado lo que está ocurriendo el negocio cambió la gestión cambió y la estructura de financiamiento cambió necesito modificar mi negocio necesito cambiar mi gestión y evidentemente necesito cambiar mi estructura de financiamiento ¿para qué? para que al haber cambiado el negocio al haber cambiado la gestión pueda poder cumplir y pagar la deuda que tengo hoy día sobre la base de una estructura de financiación como corresponde o la deuda que voy a tomar como capital de trabajo con las herramientas que vamos a ver ahora tenga la capacidad de poder pagarlo no saco nada con tomar una deuda de 150.000 UF o 250.000 UF a 48 meses cáchate 48 meses tengo que tener la capacidad de poder pagar 70.000 UF por año de eso estamos hablando y el modelo de negocio o mi nuevo modelo de negocio y mi nueva gestión y mi nueva estructura de financiamiento tiene que estar absolutamente alineado y estas tres cosas de una vez por todas nosotros como empresarios tenemos que tomarlas y manejarlas nosotros y tomar las herramientas que están al alcance nuestro porque no podemos seguir esperando día que pasa el día que sigo perdiendo plata y por lo tanto el nivel de acción y de reacción y el llamado es tomen las herramientas que están a disposición de ustedes y actúen en cambiar el negocio cambiar la gestión y por ende armar la estructura de financiamiento que necesiten y por lo mismo en este cuadro resumen que ustedes lo van a tener a disposición porque lo que menos somos es somos egoístas si ustedes se dan cuenta en el lado izquierdo tenemos el balance donde están toda la estructura de activos tanto circulantes como fijos que es nuestra estructura económica y en el lado derecho es nuestra estructura de financiación en términos de cómo armamos esta estructura de financiación tanto con pasivos de corto de largo como al patrimonio neto si ustedes se dan cuenta a la derecha hay un sinnúmero de herramientas e instrumentos que son las que normalmente en periodos normales utilizamos como compañía porque lo que siempre nos ha motivado es crear y buscar instrumentos herramientas de financiación distintas y por eso si ustedes se dan cuenta en nuestro que hay más bajo dice ingeniería financiera pura porque va a ir a conseguirse un crédito hipotecario al banco no hay que tener mucha gracia aquí la gracia es cómo hace cosas distintas que permitan generar un valor distinto a las empresas creando arquitecturas de financiación distinto metiéndose en un concepto de ingeniería financiera interesante para hacer cosas diferentes por ejemplo en el lado derecho aparece un sinnúmero de instrumentos y herramientas y por eso así le llamamos a este seminario cuáles herramientas vamos a poder de estas utilizar en los periodos y dada la situación que estamos viviendo hoy día primero tanto de corto como de largo las garantías estatales sí vamos a ver qué pasa ojalá que esté tremendamente equivocado yo ojalá que estemos tremendamente equivocados y que esto fluya 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 pero lamentablemente no está bajo nuestro control y nuestro manejo lamentablemente dependemos de un tercero que se llama banco y de un cuarto que se llama departamento de riesgo en donde no perdamos de vista que el banco también es una empresa y que está velando de ver cómo llega a enero del 2021 para que la foto al 2020 sea la menos movida posible ¿sí? y por lo tanto va a actuar desde esa manera dos instituciones financieras no reguladas así que aquí sí que tenemos un temazo cuando hablamos de instituciones financieras no reguladas ellos sí están bastante activos y sí podemos llegar a ellos ¿sí? por ejemplo fondos de inversión inmobiliar rescate inmobiliar las instituciones de leasing privado las instituciones de factoring no bancaria que no están sujetas a regulación por ejemplo acabamos de hacer una operación con una institución de factoring no bancaria para efectos de capital de trabajo a través de un warran un warran que lo tomó store que es el almacenista lo dejamos en garantía en una institución de factoring y esa institución de factoring nos pasó un millón de dólares para una compañía que lo requería para efectos de capital de trabajo pero ahí la relación es tú a tú no es que pasas con el ejecutivo el ejecutivo va a riesgo te tienes la capacidad de sentarte a través de videoconferencias para explicarte qué se trata el negocio etcétera rescate inmobiliario fondos de inversión inmobiliario que lo que hacen es tomar garantías que no me las va a tomar tal vez la banca por un plazo y para darme un crédito bullet a 18 meses ¿para qué? para que luego de esa coyuntura y que pase toda esta tormenta podamos implementar el fondo de estabilización de empresas que también está tremendamente activo la sociedad de garantías recíprocas absolutamente fuera de combate ley 20.720 que es la tremenda herramienta que existe hoy día para efectos de reestructurar nuestra deuda las compañías de seguro que sí están muy activas en operaciones a 20-25 años el financiamiento internacional de BIDINBES hoy día está bastante más low profile por lo que está pasando y evidentemente los fondos de inversión privados que están tremendamente activos porque al final del día hoy día saben que es una oportunidad lo que está ocurriendo para poder invertir en empresas para finalizar lo único que les quiero o queremos como compañía entregarles como mensaje de que estas tres variables son las variables que siempre tenemos que tener en equilibrio el concepto de riesgo que nace de nuestro balance el concepto de rentabilidad y el concepto de liquidez y lo que tengamos que armar hoy día como modelo de negocio para ir a buscar la estructura de financiación que requerimos para poder llegar al 2021 sobre la base de los instrumentos las herramientas y las instituciones que acabamos de ver y que están activas y que son de nuestro manejo cuando digo de nuestro manejo como empresa tenemos que modelar nuestra compañía para mantener un riesgo que sea controlado tenemos que demostrar que el nuevo modelo de negocio es capaz de tener una muy buena gestión como lo dotamos de la estructura de financiación pero en ese nivel de rentabilidad como dotamos a la compañía de una estructura de financiación que sea pagable como en materia de rentabilidad demostramos que la compañía va a tener una EBITDA que sea capaz de pagar lo que estamos pidiendo y como con esa estructura de financiación mantenemos la posición de liquidez que necesitamos para insisto meternos el switch que tenemos que llegar a enero del 2021 muchísimas gracias espero que por lo menos todo esto que hayamos conversado en este breve plazo y discúlpenme si me pasé más de la cuenta porque me pasé 15 minutos ya me estaban retando pero la verdad es que durante 26 años como compañía somos tremendamente apasionados de esto por algo iniciamos este programa de protección empresarial que es absolutamente gratuito para todos nuestros clientes y los no clientes también para conversar este tipo de cosas lo que nos motiva simplemente generar una orientación y créanme que lo que nos motiva después de 26 años que venimos de vuelta es orientar poner arriba de la mesa lo que podemos hacer para que podamos llegar al año 2021 y nuestras compañías puedan seguir en el tiempo trabajando y no tengamos los niveles de desempleo que pensamos que vamos a tener así que muchas gracias muy gentiles agradecerle finalmente a Patricia agradecerle a Marcelo y un gran abrazo a todos ustedes asociados de ACIMED muchas gracias muy gentiles por escuchar gracias Marcelo gracias Nemo gracias a todos los que participaron una pregunta Marcelo que hicieron fue que si podías explicar qué es el Warren perfecto un Warren a ver muchas veces nos topamos con instituciones financieras no bancarias en que nos dicen mira yo te puedo otorgar este financiamiento de capital de trabajo pero necesito alguna garantía y garantías reales no tengo pero sí tengo un stock de repuestos maquinarias planchas fierros tubería inventario y tomo parte de ese inventario lo valorizo y lo dejo en prenda pero esa prenda para tener claridad en un concepto muy simple tiene que ser supervisada y controlada por un agente sobre el cual esta institución financiera externa confía y que se llama una empresa warrantista que es el almacenista y que es el que va a contar permanentemente de que lo que dejamos en prenda efectivamente esté allí como inventario eso es básicamente muy resumidamente y lo dejamos en garantía ante el financiamiento que me pasa ok muchas gracias y en honor al tiempo les sugiero que las personas que tengan consultas y que no las han enviado todavía las puedan hacer y nosotros les hacemos llegar la respuesta a sus mails así que muchas gracias a todos muy buena charla Marcelo y Nemo y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad gracias Marcelo Fuster también y a todo el equipo que permitió que esto fuera posible gracias hasta luego gracias 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 a todos